El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene más, tiene más. Bienvenidos a nuestro programa Paso a Paso, aquí vamos a ir bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres marcadores, tres lapiceros, un resaltador. Ahí voy ahorrando para la educación de los hijos. Bienvenidos a nuestro programa, ¿cómo van? Saludos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Un placer tenerlos aquí, encontrarnos una vez más en nuestro Paso a Paso. Es que me están viendo unas caras, ustedes, porque no las han visto. Es que una de dos, o se chifló, o tiene toda la razón, o sea, debería haber un fondo para los lápices. No, pues es que es lo que Madre pierde, es lo que Madre pierde. Si vamos a ahorrar para la educación de los hijos, pues yo creo que aquí hay un buen capital. Hay que empezar así. Ese es nuestro tema de hoy, de una vez, anunciado para todos ustedes, los que se conectan a esta hora con nosotros. Muchas veces, pues uno pensará, muchos dirán, no ahorramos para la leche, no ahorramos para la prueba de embarazo, no ahorramos para la cuna, para los pañales. Vamos a decir que vamos a ahorrar para la universidad de los hijos, para el colegio de los hijos. Dirán muchos, otros tuvieron la prevención, tuvieron los medios, tuvieron la capacidad, la proyección de pensar en, voy a tener un hijo, voy a empezar de una vez a ahorrar para pagar su estudio, de buscar un seguro educativo. No sé, tantas cosas que vamos a analizar hoy en el programa. Y hoy están tranquilos, relajados, sus hijos estudiando y ellos tal vez sin un peso encima, que para muchos significa pagar la educación de los hijos. Ese es nuestro tema de hoy y estamos invitándolos a que se comuniquen con nosotros al 268-6033. Nos llamen, nos cuentan si han pensado en eso, si ya lo han hecho, si ya lo están haciendo, si disfrutaron de eso por sus padres tal vez. A muchos les tocó y aprendemos de este tema. Moni lo ha pensado, Moni. Sí, buenas tardes a todos. Para mí es uno de los temas que más angustia me genera, pensar un poco en su futuro, en garantizar su educación, en que puedan hacer lo que les gusta, donde les guste. Leo decía ahora, quitarse un peso de encima. Hay gente que sin un peso encima, pues justamente se llena de angustias o, por el contrario, ni piensan eso. Y no es un peso, son muchos pesos de encima. Exactamente, dirá otra que, o eso le genera mucha angustia porque realmente no hay con qué, o dirá, pues Dios proveerá y se irán a universidades públicas y estudiarán lo que puedan y hasta donde nos ve, y realmente nos representa una angustia. Pero hay un gran sector de la población que sí nos angustia eso. Yo no sé, aquí estuvo hace poco el señor Borja Vilaseca, que decía, es ocuparse antes que preocuparse, pero hay cosas que uno sí tiene que planear. Pero también, es un tema de moda, porque muchos, nuestros padres tal vez, nuestros abuelos, no, ni pensaban en que uno estudiara, en que trabajara y generara plata para la casa. O usted, si es guapo, hágale, mi hijo, búsquese el estudio. Oportunidades, hay muchas. Salga y busque que usted es el que tiene que hacerse su propia vida. Pues de eso vamos a conversar hoy. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Lo han pensado? ¿Lo han meditado? ¿Ya lo están haciendo? ¿Monita ha hecho algo por eso o no? Sí, ha sido más como una iniciativa de los abuelos. También. Los abuelos suelen aportar mucho en eso ahora. Y ahora somos como más conscientes de eso también, ¿entendés? Pero a mí sí me genera, ni siquiera la universidad, el solo colegio pienso, bueno, ¿qué vamos a hacer en unos años? Y a estas alturas los costos están como están, pues la verdad es que eso sí genera una angustia permanente, porque pues la educación es la educación. Todavía que no tengan pues para los tenis de moda, ni que podamos darles el juguete pues de la última colección, pero pues es que el estudio es el estudio y pues sí, eso sí genera como cierta incertidumbre. Ahora han salido, digamos, al mercado varios productos que le apuestan a eso. Muchos de los regalos de las familias a veces pudientes o con algún nivel económico responsable pueden generarle ese tipo de regalos a los recién nacidos, pero otras muchas pues empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hacer? ¿Desde cuándo hay que empezar a ahorrar? ¿Incluso desde la prueba de embarazo? ¿O eso cómo funciona? Porque es que realmente entra uno a evaluar los costos de las universidades y pues eso es como impensable. Un ítem más a la lista, ¿para qué ahorra primero uno? ¿Para la fiesta de los 15 o para la universidad? Además es que es eso, siempre hay gastos en el camino que aparecen sí o sí, ni siquiera lo proyectemos a largo plazo, piensen en hoy, uno todos los días tiene un gasto inesperado, ¿cierto? Que le desconchifla las finanzas de alguna manera, que lo hace recurrir a los pocos ahorros que ha logrado en esa quincena o en ese mes y pues finalmente poco queda, pero cuando se trata de la educación de los hijos pues hay que ser un poco más juiciosos. De hecho ahora veremos en el dato que eso sí nos genera cierta preocupación y compromiso. Nos vamos a ver el video, un mensaje como chévere para hoy, para que nos conectemos de una vez con Paso a Paso. Vale el mensaje, por más mujeres auténticas. Fuera estereotipos, sí, ya estamos cansados de los estereotipos y a propósito del tema de hoy, pues que los hijos sean lo que quieren ser y que ahí estemos para acompañarlos y apoyarlos. Nos vamos de una con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy está con nosotros Nine Gil. Nine, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Nine. Gracias por estar acá. Mamá de Simón y de Valentina. Sí. ¿Cómo van Simón y Valentina? Bien. Simón y Valentina van muy bien. Simón tiene 23 años, valen 18 y cada uno en su universidad. Estudiando juiciosos. Estudiando muy juiciosos. ¿Qué estudian? Gracias a Dios y al seguro educativo que les compramos desde que Simón tenía cuatro años de edad y Valentina seis meses. ¿Qué están estudiando en ese momento ellos? Simón estudia negocios internacionales. ¿Dónde? En EAFIT. Y Valentina estudia diseño de producto y de comunicación. ¿En EAFIT también? No, en los Andes, en Bogotá. Nada más. Bueno, esa sí cruzó la fronterita. Total. La frontera, pero sí la fronterita. Sí, espectacular. Bueno, devolvámonos. 23, 19 años. Hace 19 años. Cuando apareció. Yo no sé si apareció en ese momento o ya la traías desde antes. Esa preocupación, esa angustia por cómo les voy a garantizar a estos muchachos en cuántos años, que además eso se ve lejísimo y creo que se te ha hecho en un ya. Total. Porque uno dice, no, de aquí a eso pues uno aborra. ¿Qué quieres? Mucho tiempo. No. ¿Cómo ha sido esa? No, realmente cuando uno tiene hijos, uno generalmente empieza a pensar qué voy a hacer con la educación, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, a una decisión que tomó mi esposo, lo hicimos. Y una de las cosas que más nos cuestionó es hacerlo con tantos años de anticipación. Esta niña tiene seis meses. Y fuera de eso era una inversión que uno diría, de pronto, pues sí, considerable. Pero realmente hoy en día el beneficio que eso nos ha traído no tiene precio. Nosotros tenemos una... ¿Por qué deciden pensar a futuro en la educación teniendo seis meses? ¿En qué momento llegó esa preocupación a la vida? ¿Cómo abordaron el tema en familia? Porque realmente uno siempre está trabajando para estar bien, quiere todo, pero nos pusimos a pensar en el futuro, simplemente, y a pensar en ellos. Y dijimos, cada día trabajamos para estar bien, para estar mejor, pero ¿qué sabemos que va a pasar con nosotros? Aseguremos el estudio de los hijos porque realmente es como la herencia que uno les deja a ellos, es lo único que nadie les quita. Y ya después... Estudia que es lo único que le voy a dejar. Sí, lo pusimos como prioridad, porque si pensamos en que cuando tenga el dinero y lo puede hacer, siempre hay otras prioridades inmediatas. Mejorar la casa, cambiarnos, estamos en un apartamento muy pequeño, mejorar carro, todo eso, pero dijimos, no, primero, esta es la prioridad. Si así toca hacer, hay una frase por ahí que dice que uno se debate entre gastar y ahorrar lo que le queda, y debería hacer al revés, ahorrar y gastar lo que le quede. Sí, total. Sí, y establecer las prioridades, lo que pasa es que a veces no da como para ahorrar tanto. No, no, pero es que realmente si pensamos en hacerlo cuando se ahorre, nunca lo va a hacer, porque siempre hay prioridades. Si nos devolvemos a antes de tener los hijos y le echamos cuenta, en el mundo no habría niños, prácticamente. Claro, total, porque lo que se, digamos, gasta, uno invierte con un hijo toda la vida, pero... Invierte, esa es la palabra. Invierte, invierte, invierte. Inversión, un hijo es una inversión, sin retorno. No, monetariamente, pero sí en satisfacciones, en otras cosas que valen mucho más que el dinero. Y es como un regalo de amor, un regalo de vida que uno les hace a ellos, porque finalmente los hijos no estudian lo que uno puede, sino lo que ellos quieran. O sea, uno los puede poner a elegir lo que ellos quieran. Entonces, eso es una cosa maravillosa y ellos lo han aprovechado al máximo. Lo han aprovechado bien. Y, en ese momento, ¿en qué posibilidades pensaron? ¿En qué fórmula seguir? Porque un papá dirá, yo voy a hacer esta alcancía para mis hijos, tal, voy a meter. Otros, ahora uno oye hablar de seguros educativos, planes de ahorro, exclusivos en la educación. En ese momento tuvieron varias alternativas, simplemente vamos a comprar un seguro, va a abrir una cuenta para la educación de los hijos. ¿Cómo pensaron hacerlo? No, realmente la bendición en mi caso fue que mi hermana trabaja con seguros y ella nos habló, nos habló y nosotros cerramos los ojos. ¿No se echó el cuento? No, no, tomamos la decisión y hoy en día le doy primero a Dios las gracias y a ella, porque realmente fue la que nos habló el tema. 19 años después. 19 años después. ¿Qué ha pasado? ¿Simón en qué semestre está? Simón ya se graduó este año, está haciendo la práctica. ¿No han pagado un peso? ¿Oficialmente? Un peso, nosotros oficialmente. Nosotros llega la factura de la matrícula, del semestre y es lo que menos nos preocupa, porque ellos mismos hacen su gestión, Simón reclama su pago, el de Valentina que es en Bogotá, la compañía le transfiere a la universidad y nosotros nos sacamos. Yo no sé si sea muy atrevida preguntar esos valores, ya que pues están cubiertos, pero ¿cuánto está valiendo un semestre en esas universidades que podríamos decir son de las mejores universidades del país? En los Andes vale 17 millones 100. ¿Un semestre? ¿Un semestre? ¿Un semestre? Un semestre. O sea, que nosotros cada cuatro meses y medio son 26 millones de pesos que nos paga la aseguradora. ¿El valor que han pagado durante todos estos años se ve exponenciado en el pago de estos semestres? O sea, no se compara. O sea, yo sinceramente le digo a los padres de familia que no piensen en... como en el tiempo que falta porque es lo que realmente hasta uno mismo como cliente pensaría en ese momento, porque el tiempo pasa, el momento se llega y la retribución en tranquilidad familiar, en felicidad de los hijos y en economía ni se diga. O sea, es una bendición total. Uno como papá se debe sentir muy tranquilo, orgulloso también, logré eso. Lo planeé. Lo planeé, lo hice. Uno de niño como hijo, pues uno sabe que está estudiando y tal vez uno no alcanza a medir qué hicieron los papás por uno. Ya tus hijos grandes, profesionales, una carrera, también como lo ven, ¿agradecen eso? No agradecen. ¿Lo piensan hacer si hubiera hijos en su proyecto de vida? Totalmente, totalmente. Y sobre todo, Simón, que ya tiene 23 años, dice, yo lo tengo súper claro. El día que yo tenga mis hijos, esa es una de las primeras cosas que voy a hacer. Porque igual, él, por ejemplo, ha podido hacer la carrera sin ningún inconveniente y sin pensar que si cojo, él ha visto, no sé, como tres o cuatro materias más de lo que es normal para su pensión. Pero él, los créditos, los créditos, él no puede, él no tiene que pensar en eso. Él puede escoger la cantidad de créditos que le dé su capacidad intelectual porque realmente a uno le cubre lo que valga. O sea, él, ese estudio de Simón es como el de Cameron, all included. Sí. Todo incluido. Y es muy distinto no estar pensando en los créditos de la universidad que ya le pagaron al crédito de ICT, es que va a tener que pagar. Total. Que es otra cosa muy diferente. Vamos a ir a la línea, 268-6033. Adelaida está con nosotros, abuela de María Victoria. Adelaida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leo y Mónica, ¿cómo están? Muy bien, Adelaida, y mejor escuchándote. Qué rico. Qué buena energía, Adelaida, cuéntanos. Yo quiero participar diciendo de que yo tengo mi hija que tiene 30 años. Y yo, pues, ahorraba y ahorraba para, en el futuro de mi hija. Y, bueno, logré, gracias infinitas al Señor, que ella pasara la de Antioquia. Y, bueno, y ahora con mi nieta, que tiene ocho añitos, estamos, pues, ahorrando como con el subsidio de ella. Y a ver si me aconsejan como con qué más podría yo aconsejar a mi hija. Porque mi hija es madre cabeza de hogar. Sí. Entonces, pensamos también mucho, mucho en la nieta. Pero tampoco nos estamos, como me dice mi hija, yo pasé a la de Antioquia, pero no sé si ella también la carrera le va a dar en la de Antioquia. No sé qué pensará ella. Entonces, en esas andamos también. Adelaida, pues, gracias por participar. Ya vendrá la experta a aclarar tu pregunta. Las dudas de muchos, porque por lo que veo, estamos en lo cierto. Es un tema que genera preocupación, angustia. Y que cuando uno oye testimonios como este, pues, creo que se exacerban esos miedos. Porque sí, es a veces angustiante pensar a futuro. Y uno se queda un poco tranquilo pensando en que faltan muchos años. Pero realmente yo, desde lo poco que conozco, lo básico que conozco, entiendo que entre más temprano se inicie mejor. Tú que tuviste la experiencia entre cuatro y seis meses. Realmente, entre más rápido se compre la póliza, digamos, de educación, es mucho mejor. Y yo quisiera contar como experiencias de personas que estuvieron a mi alrededor que no tomaron la decisión e hicieron otro tipo de inversiones. Pero como uno no sabe qué pueda pasar con la vida de uno en 19 años, pues, en lo que transcurrió de esa fecha ahora, ninguna de las dos familias de las que estoy hablando pudieron entrar tranquilamente sus hijos a la universidad. Una familia, pues, decía, no, es que como estamos de bien, tenemos empresa, trabajamos turnos, o sea, 24 horas, tres turnos, y realmente uno trabaja en la vida para estar todos los días mínimamente igual o mejor. Pero como no sabemos lo que nos espera. O sea, no tuvieron a la abuelita que les decía, amiguita, la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Y hoy en día les cuento que hasta rifas de todo, pues, para que el hijo pueda estudiar. Igual otra familia que decidió invertir mejor en una propiedad raíz, porque eso sí me da, porque eso sí me da, eso sí renta. Eso sí renta, igual, pues, la tuvieron que vender. Y yo como mamá que vivo completamente feliz, como familia que vivimos, satisfechos con la decisión que tomamos, les digo que no, eso no hay ni qué pensarlo. Porque prioridades habrán siempre, pero la prioridad en la vida es que nuestros hijos salgan adelante. O sea, yo creo que en caso contrario al de ustedes, cuando llega la factura de la universidad hasta sonríen, ¿no? De ese fresquito que se te vea. Yo todavía tomo fotos. No puedo creerlo. Sí, yo soy. Tómese la foto, se la manda el papá y le dice que gracias. Pues, porque es que son unos afortunados. Aquí tiene una cuentica pendiente, ¿no? Sí. Para que apenas gradúe. Total. Nosotros, al contrario de los papás, que hacen fuerza cuando salen del colegio, porque empiezan la universidad, descansamos, porque salimos de todos los gastos, de transporte, de restaurante, empezamos inclusive a tener una vida más tranquila. Bueno, pues sí, no, ahora esos seguros habrá ya también para los colegios. Pues debería. Sí, seguramente. Muy bien, vamos a conversar de esos temas enseguida con una experta que se los conoce, todas las ofertas de PAPA y que está aquí justamente como para brindarnos una especie de asesoría. Muchos quedarán con el tema intrigados, otros en embarazo, que creo que es el momento ideal para pensarlo, para poder planear y proyectarse ya con ganas de ampliar el tema. Y pues aquí se las vamos a presentar, entonces, pues para que ahonden en él. Muchísimas gracias por contarnos esta vida real que me deja de 26, 7 millones de pesos aquí. Sí, total. Me morí, me morí. Muy bien, vamos al corte y ya regresamos. Gracias. Vamos a nuestro dato a paso a paso. Dice, los colombianos no somos muy dados a ahorrar, no planificamos mucho nuestro futuro y cuando lo hacemos, por lo general, terminamos saliéndonos de lo establecido. Pero cuando se trata de la educación de los hijos, somos mucho más responsables y comprometidos. Eso dice un estudio de capacidades financieras de los colombianos. Ya volvemos a paso a paso. Alejandro y Natalia están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv Hoy hablamos de ahorrar para el estudio. No, yo aquí ya tengo por lo menos para el primer pasaje a la universidad. Pues sí, a dos, cuatro. Hay que empezar. ¿Cómo lo hacemos? No, yo, mientras escobo estas monedas, ya vemos a nuestra experta. A ver si encontramos algo mejor que recoger moneditas. Si el pasaje es para los Andes. No, de aquí a la terminar. Revalúe el modo de ahorro, revalúe el modo de ahorro. Vamos a ir con nuestra experta en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Natalia Aguirre. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Moni. Todo bien, bien. Nati, bienvenida. Administradora financiera. Natalia, la experta para hablar de este tema del ahorro de los hijos, que ya no se empieza a luciar a tanto. Yo de verdad tengo el corazón como acelerado. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de empezar a hablar aquí con Nati, para recordarles que tenemos abierto un concurso a través de nuestro correo electrónico, pasoapaso.tlmedellin.tv, para que envíen grandes citas pequeñitas. Y a cambio van a recibir un kit de cookie look, arroba cookie look, que los niños pintan, diseñan su propia camiseta, luego les llega estampada con lo que ellos dibujaron, con su muñeco, con su superhéroe, con el dibujo que hayan elegido. Y esta vez va a llegarles otra igualita para el papá, para que papá e hijo salgan igual con el estampado de cookie look. Esto por el Día del Padre. Y nosotros solo les pedimos a cambio una grandecita pequeñita que resulta todos los días en una casa con niños. Fácil. Fácil, más fácil no es pues. Fácil, fácil. Hecho este anuncio, pues ahora sí empecemos a hablar con Natalia, ¿qué es eso del ahorro para la educación? El ahorro educativo ya se ha vuelto algo muy común en las familias y un tema como de planificación. Pero desafortunadamente, pues las personas que buscan estas alternativas, eso cogen calculadoras, hacen cuentas, se hacen ricos automáticamente comprando apartamentos, invirtiendo en ganado, haciendo otro tipo de cosas. Y siempre desafortunadamente el tema educativo, a pesar de que es su temor, lo dejan a un lado. Entonces, citan el experto, empiezan a hablar del tema, pero como que sintiendo que la otra alternativa que tienen como plan B siempre será la mejor. Y dejan a un lado el tema educativo y créanme que ahorita lo escuchamos con la persona que ya tiene la oportunidad de disfrutar de este tipo de productos. A veces las alternativas de inversión en apartamentos y eso no son las mejores. Entonces, el mercado asegurador ha sacado muchísimas alternativas para empezar a ahorrar. Quiero salir de esta pregunta desde el comienzo. ¿Esto es solamente para gente con dinero? ¿Estos tales seguros de la educación o estratos bajos que sueñen con un hijo en una universidad privada, estudiando lo que les guste, donde les guste, pueden soñar, proyectarse y planear ahorrando, qué sé yo, 50 mil, 100 mil pesos al mes? ¿Puedo arrancar con las monedas que tengo aquí? ¿Puedo arrancar Leo con sus monedas? Pues realmente. ¿Esto es un tema que realmente es excluyente? No, no excluyente, pero sí requiere de un esfuerzo. Yo creería que en una estadística aproximada deben ahorrar más o menos entre 150 y 200 mil pesos para que por lo menos sea algo significativo y el bebé esté muy pequeñito, ¿cierto? Y existen una cantidad infinita de productos, pues, o sea, demasiada oferta hay en el mercado para acomodarse a esa necesidad de cada persona. Tener un plan en el que vaya ahorrando mensualmente cierta cantidad, puede haber otro donde puede comprar un paquete grande de una vez, una inversión, pues ya lo viviremos hablando. Vamos a ir a la línea, está Consuelo, mamá y abuela, Consuelo, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo me le va? Felicitaciones por el programa tan interesante y la enseñanza que nos dan cada día. Qué bella, Consuelo. Consuelo es lo que necesitamos para pagar estas universidades, Consuelo. Sí, sí, de verdad. La verdad, vea, mi testimonio es que a veces uno como padre de familia se angustia mucho para tener y pensar en los recursos de la preparación de nuestros hijos para la universidad. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, Consuelo. La realidad es que no dejarnos ni angustiar, porque yo estaba ahora escuchando la asesora que estaba dando su testimonio, que la angustia no se debe de dar porque tengo que tener tanto, tengo que ahorrar tanto mensual, sino que las cosas se van proporcionando. ¿Por qué? Porque mi deseo era, yo pasaba por la universidad y decía, ay, qué rico yo poder estar en la universidad y qué rico que mis hijos también lo logren. Entonces, ya ellos terminaron la secundaria y ya empezamos a planear, oiga, mire, terminando la secundaria, yo dije, en el momento que se tenga el valor para el primer semestre, ya el resto lo solucionamos de una u otra forma. Y les comento que estudiaron mis dos hijos y luego que ellos terminaron la universidad, dije yo, yo no me voy a quedar detrás de ellos, me voy detrás de ellos para salir adelante también. Y empezó con mi hijo mayor, empezamos el primer semestre y ya luego con el ICT nos hizo el préstamo, pero como él empezó a trabajar en la misma universidad, entonces ya dijo, no tenés que endeudar, yo voy a pagar mi semestre. Mire que entonces no hay necesidad ni de desespero, ni de angustias, sino que el universo nos va proporcionando formas. Consuelo, pues que el universo te escuche para tantas familias que lo necesitamos y como esas opciones en las que ustedes pensaron, pues hay muchas, ¿no? Y el mercado ha empezado a diseñar otra cantidad de estrategias y de maneras de lograrlo. Claro, unos le apostarán a su propio crédito con el ICTEX y tendrán unos muchachos juiciosos y responsables que sean capaces de asumir una deuda desde temprana edad. Como muchos otros casos que eso no está garantizado y aunque todos quisiéramos como consuelo no angustiarnos, pues eso a veces se dice muy fácil cuando uno mira para atrás y ya se logró, pero en el momento es inevitable, ¿no? Que esas angustias empiecen a llegar porque en eso de querer esforzarnos por ser los mejores padres, el tema de la educación está en los primeros lugares, ¿cierto? Ahora nos llamaba una abuela también, ¿cierto? Su nieta tenía, le va a notar ahí, ocho años, entiendo, y han hecho como una especie de ahorros. Mi pregunta es, ¿cuál es el momento ideal para empezar a planear esto y recibir esos beneficios que en el momento es difícil ahorrar, pero el día de mañana eso saldrá como de la nada? Se pagan esas universidades automáticamente y a uno se le olvida tal vez todo el tiempo que pasó ahorrando porque es que recibir esa cantidad cada cuatro meses, junta, a la vez, pues ha de ser como una satisfacción y un alivio bastante considerable y responsable. Sí, yo considero primero, pues como antes hablando de doña Consuelo, pues no todas las familias tienen las mismas alternativas y muy rico tener esa creencia en Dios, en que el universo garantizará muchísimas cosas para todos y que no todos se puede convertir en una angustia. Delicioso, por eso decía yo, todos quisiéramos pensar así, pero hay personalidades que no nos permiten. Es maravilloso, pero yo tengo compañeras del colegio que optaron por el ICTEX y hoy pagan una plata muy importante de su salario y su angustia es cuando se quedan sin empleo, no pueden pagar esas cuotas, o sea, realmente se convierte en un tema angustiante de principio a fin, o sea, terminan su carrera y siguen padeciendo el tema del costo de seguir pagando una cosa que ya terminaron hace 10 años, o sea, eso es una cosa eterna. Entonces, qué rico uno poderlo planificar y no someter a un hijo a vivir ese tipo de cosas, o por lo menos tener una base. O sea, si hoy una universidad mediana, pues no hablemos de universidades súper costosas, sino una universidad mediana privada puede pagar 3, 4 millones de pesos, qué rico que yo haya ahorrado 2 millones de pesos. Eso es un tema, Natalia, también cultural. Sí, claro. Ha cambiado esa forma de pensar de muchas familias, ahora los padres se proyectan un poco más, o sigue siendo mayoría la gente que no, yo le pago hasta el bachillato de ahí para allá, que él trabaje, aprende y se pague su estudio. Que se defienda. Que dice mucho, que se defienda como pueda. Otros dirán, es que yo no sé mi hijo si querrá estudiar o no, entonces, pues para qué va a invertirle una plata que de pronto me va a servir para otra cosa, pues si él quiere estudiar después, ¿qué decía él? Sí, yo creo que yo tengo 13 años de experiencia y todas las familias tienen un pensamiento diferente. Existen los ingenieros que los dos estudiaron en la Antioquia, entonces el hijo también va a ser ingeniero de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces él nunca ve una opción ni alternativa que ese hijo se vaya a proyectar a querer estudiar en los Andes, porque le parece imposible, ¿cierto? Entonces cada familia tiene un sueño, yo digo que una educativa es un sueño de papá y mamá, porque los hijos no interfieren, no sabemos qué van a estudiar. Particularmente hace poquito me reuní con una persona ganadera y me dice, ay Natalia, es que usted lo que me está contando, pues yo creo que mi hijo va a ser geólogo. Y él va a estudiar en una universidad pública, ¿por qué? Pues yo estudié en una universidad pública, mi esposa también y le encantan las piedras. El niño ni habla y él tiene la capacidad económica, pero definió que su hijo va a ser geólogo. No pude convencerlo, no pude decirle, es importante, usted tiene hoy la capacidad económica, uno no sabe qué pasa. O sea, literalmente lanzó la piedra al pasivo. Ojalá no le saquen la piedra después cuando llegan a otra cosa, pero es una concepción familiar. O sea, sí, uno lo respeta, él mismo llamó a preguntar, necesito conocer y tiene la angustia y las ganas de conocer y tiene la plata. Tiene la inquietud, pero la resolvió solito. No, él solito decidió que no. ¿Qué opciones hay en el mercado? En el mercado hay ahorros. Las más comunes, porque aquí nos quedaríamos mencionando las cosas. Sí, las más comunes son ahorros. Normalmente escucho muchas personas que ahorran, por ejemplo, en pensiones voluntarias, buscando dos cosas, beneficio tributario a ahorrar para la educación, pero pues finalmente eso ha perdido un poquito de credibilidad por los comportamientos de los fondos. Las aseguradoras se han fortalecido diciendo, yo no solamente le pago la universidad, sino que si usted muere o queda inválido, también se la pago. Entonces han hecho como un híbrido entre la protección y la acumulación en el futuro. Para dar más garantías. Exacto. Que son como, en palabras nuestras, unir dos seguros, el de vida y el de educación. Exacto. Juntarlos y si me muero, le pagan. Si me invalido, me pagan. Y si no me pasa nada, me devuelven un capital. Y también existe ya el seguro estrictamente educativo, que es el que paga la universidad, como lo contaba nuestra invitada, y paga cualquier universidad, cualquier valor en cualquier parte de Colombia. Y también existen seguros internacionales. ¿Esto se aplica regularmente solo para las universidades o, digamos, quienes se quieran proyectar desde mucho antes? Para los colegios. Seguridad primaria y bachillerato. Sí. ¿Se hace igual? Sí. Los que son acumulación de capital de libre destino, sí se puede para colegio. Lo que pasa es que el plazo es muy corto. Entonces, si yo quiero proyectarme para el colegio, tengo cinco o seis años. Y entonces, listo, ya ahorré para el colegio y llego a la universidad y no ahorro. Entonces, yo creo que hay que empezar a tener como prioridades y proyectarse muy bien como lo hace. Esos generalmente son de estricta destinación, pues no sé cómo se llame, pero si no se usan para eso, se perdió. Yo empecé a ahorrar seis años antes de quedar en embarazo y nunca quedé en embarazo. No pude. Lo que pasa es que los ahorros de libre destino pueden ser para cualquier cosa, como su nombre lo indica. Pero si no queden embarazos, si mi hijo no estudió, si se volvió hippie, ahí está el capital y me lo gasto lo que quiera. Ah, si lo devuelven. Sí, hay unos que sí. Otros que ya se toman es cuando ya tengo siete meses de gestación. Realmente lo quiero tener para educación porque, mire, les cuento un caso puntual. Una clienta compró un producto de libre destino, tenía mucho dinero, lo pagó anticipadamente y luego por una dificultad económica, por ser libre destino, se gastó la plata. Y hoy no tiene ese capital para la educación. Entonces, dependiendo del sueño del papá, el hecho de que, entre comillas, la aseguradora me amarre la plata para la educación, genera tranquilidad para algunos, angustia para otras. Yo creo que en la mesa hay opciones, las que quieran, para todas las familias y para todos los sueños. Y lo primero es tenerlo como una prioridad. Sí, es arrancar. Y es definido para eso. Patricia, están en 2686033, mamá de Ana Sofía. Patri, ¿cómo vas? Patri, se fue. Se fue a... Ahorrar, ahorrar. Se fue a recuperar la llamada. Porque según esto, de verdad, Nati, eso se hacen unas proyecciones. Teníamos ahora una vida real que arrancó con su primer ahorro a los cuatro años de Simón y luego a los seis meses de su segunda hija, lo cual es lo ideal o cuándo. O sea, ya vivimos en un acelere, desde que estamos en embarazo hay que buscar colegio porque si no, no hay cupo y así pasa con todo. Pero en términos de ahorro, claro, entiende uno que a mayor tiempo, pues más dinero va a haber. ¿Cómo funciona eso? Sí, entre más pequeño se tome la decisión, mucho mejor para el papá porque es más económico pagarlo, son cuotas más económicas y hay mucho más tiempo. Yo ya tengo muchas personas que me llaman desde que están en embarazo. Nati, ¿cómo me proyecto? ¿Cómo funciona? Ya el gobierno nos dio la oportunidad de utilizar las cesantías para productos educativos. Entonces, es una facilidad interesante, pues yo creo que es dar el primer paso y arrancar con algo demasiado importante. ¿Cómo? Pues en el mercado, como lo hemos venido diciendo, hay tantas opciones como colores. Entonces, ¿cómo se asesora a las familias? ¿Qué es lo que primero se mira? ¿Cuáles son los diez puntos? ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo evalúan? Para decirle, no, mire, es que la mejor opción para una familia con estas características es este o para otra familia con estas condiciones es este o un panorama general. Nosotros somos un grupo comercial de 15 asesoras, partimos precisamente de eso, es un formato que lo llamamos ADN y buscamos tu necesidad. Y luego partimos de eso, de hacer un pacto contigo, de saber realmente qué capacidad económica tienes y empezamos a ayudarle a buscar al mercado la mejor opción para eso que diseñamos y encontramos en esa cita. Vamos a ir a la línea, 268-6033, Estefanía, está ahí mamá de María Antonia. Estefanía, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contento de oírte, Estefanía. ¿Qué edad tiene María Antonia? María Antonia tiene 17 meses. 17 meses, ya estás ahorrando para la educación de María Antonia. Pues mira que te cuento que el programa de hoy me cae como anillo al dedo porque es un tema que hemos venido tratando, me parece súper interesante, porque realmente uno no piensa muchas veces en ese futuro, qué vamos a hacer con la educación, llegó la hora de la universidad y aunque uno sí tiene que dejar muchas cosas al destino, como decía la persona que llamó ahorita, realmente este es un tema que sí hay que ponerle un juicio. Entonces, la verdad me parece muy interesante todo lo que están diciendo porque uno a veces no alcanza como a tener claridad de qué hacer, cómo ahorrar, como que no tiene un norte de qué es lo ideal en un caso como ese. Ok, Estefanía, tiene que ver con la última pregunta que estaba yo haciendo, claro, tienen una cadena, tienen este programa que se llama el ADN y estudian, pues como el caso particular de cada familia, pero ¿cuáles son los aspectos esenciales que se tienen en cuenta? Que responde también a la pregunta, Estefanía. Principalmente el sueño de los papás, porque puede ser realmente saber la familia qué capacidad económica tiene y a dónde quieren llegar, porque como les mencionaba, los ingenieros de la Universidad de Antioquia no van a pretender pagar una universidad de 17 millones de pesos como la de Valentina. No les interesa, no es su sueño, no es su plan de vida. Entonces, se parte de un sueño de papás un objetivo a cuántos años, 17, 15, o el niño ya está muy grande y tiene 11 porque ya nos pasó. Exacto, en ese caso, sería mi caso, ¿tengo opciones todavía? Sí, tiene opciones y dependiendo de tu capacidad económica, hacemos una proyección y te diremos, te va a alcanzar para un semestre de un millón o para un semestre de 500 mil o según tu capacidad económica para un semestre de ocho. Entonces, cada bolsillo y cada sueño tiene un comportamiento diferente y una adaptación diferente al producto del mercado. Pero seguimos hablando con Natalia, la línea sigue abierta, 268-6033, nos vamos a hacer una pausa y ya volvemos a paso a paso. Hoy, nuestras grandes citas pequeñitas. No me diga niña, yo me llamo María Alejandra o a usted le gustaría que le llame señora si usted se llama Luz Ángela, punto, he dicho. Bueno, niña, tranquila, tranquila María Alejandra, tranquila, está bien, sí María Alejandra, doña María Alejandra. Estás viendo Paso a Paso. Búscala, búscala, búscala. Pues un 2-3 por Isaac, que está ahí, pegado en la puerta de nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Esperamos sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas, así como las de doña María Alejandra, para que las comparta con nosotros. ¿Usted ha jugado a escondidos con los hijos últimamente? Escondidos, no, últimamente no. Es imposible ganarles. Ahora, que manito larga y se libiertan a tres cuadras. Ah, no, la cantidad de condición. A tres cuadras ya se libiertan. Sí, sí, sí. Pero cómo así, o sea, cómo hacíamos nosotros. Una cantidad de condición ahí. Bueno, nos concentramos de nuevo en esto del tema de este complejo, el ahorro para la educación. Quienes aún están como a tiempo, tienen los hijos pequeños, quieren de verdad hacer un esfuerzo, decía Natalia, requiere un esfuerzo. No es que eso sea, pues, que se hizo por voluntad y apareció y hoy la vida le paga los 17 millones del semestre. No, ha habido un esfuerzo previo de un ahorro consciente, programado y han renunciado a muchas otras cosas por pensar en la educación de los hijos. Pero se pregunta uno cómo funciona este negocio, es decir, el mundo está cambiando tan rápido, la tecnología se está apoderando de tal forma, de tantas cosas, que cómo se proyectan tal vez los costos de las universidades, las carreras futuras y futuríficas que ahora aparecen. Si el hijo, les preguntaba yo, si mi hijo quiere ser piloto de dron, porque en estos días había una convocatoria en Amazon y estaban buscando 300 pilotos de dron. Y entonces, ¿ahí qué ocurre? ¿Cuáles son las excepciones? Hay menos semestres en algunas carreras. Hay menos semestres, por ejemplo, yo compré un paquete de 10, bueno, ¿qué ocurre con todo eso? Bueno, si es un producto libre de destino, pues, si estudió tres semestres y se salió, si la carrera duró ocho, ahí quedó el poquito de plata libre de destino y me la gasto en lo que quiera. Pero si compré un seguro estrictamente educativo y la carrera es de ocho semestres, quedan dos que los puede utilizar en un posgrado. Entonces, es una ayuda mucho más grande que el gobierno para los papás que hoy compraron un paquete de 10 semestres, el gobierno diga que ya va a ser de ocho. Pues, el gobierno o la universidad. Yo compré la carrera y me dieron de ñapa la especialización. Sí, sí, por ejemplo, los andes ya tienen muchas carreras que son solamente ocho semestres. Entonces, se terminan de pagar esos ocho y les queda dos. O también hay muchos papás que desde ya no compran 10 semestres, sino ocho. Ay, no, Nati, es que todas las universidades están yendo por ese objetivo. Yo le apunto a eso. Voy a comprar solo ocho. ¿Qué pasa con esas carreras extrañas o que ahora no están a la vanguardia, pero que se van a ir imponiendo? Sí, yo creo que los productos que son netamente educativos pagan carreras avaladas por el Ministerio de Educación. Creemos que, pues, finalmente cuando vayan cambiando esas carreras, el Ministerio irá adaptándolas dentro de su pensum y dentro del acompañamiento legal que ellos le dan y se podrán pagar. ¿Aplica para estudios online? En el momento no, porque ahora es muy frecuente que los hijos aquí, no, yo quiero estudiar en España, pero vivo acá y estudio virtualmente. ¿Virtualmente esa plata qué? Lo que pasa es que si es producto de libre destino y hay un recibo de pago directo a la universidad, se podrá hacer el pago. Pues hay que comprarlo en bitcoins, no, todavía no. Pero si yo pagué 10 semestres con un seguro exclusivo de educación y decidió estudiar virtual, listo, yo lo pago, pero ¿y esa plata se perdió? No, yo decido si me entregan el capital, que la compañía me entrega solamente el 80% con una rentabilidad, cuando es un seguro estrictamente educativo, el hijo quiere estudiar algo virtual y como no lo cubre, entonces el papá dice devuélvame la plata. Esos rendimientos es simplemente que me devuelvan lo que invertí, entonces yo le digo a los papás siempre, no te haces rico, pero finalmente si tu hijo sí estudia en una carrera costosa, te genera mucha tranquilidad. También en la vida hay que hacer apuestas y pues finalmente la apuesta es, si no estudia, es ahí donde el papá como que se siente que está haciendo una inversión no adecuada. Pero siempre se tiene, Natalia, la garantía de que la plata retorne, sea porque el hijo la invierta en su educación, o sea porque el hijo se ganó una beca, no va a necesitar ese seguro, tuvimos un niño genio. Sí, te la devuelven, si fallece o si tiene una discapacidad o si el hijo no estudia o si es becado, te devuelven el capital, solamente cuando yo cancelo el producto porque no estudia, me devuelven el 80% con una rentabilidad. Pero si sí estudias el mejor escenario y si es becado, por ejemplo, si alguno de los hijos de Nino hubiera estado becado, a ella hoy le entregarían un cheque de 17 millones de pesos o de 10 Eafit, se lo entregan en capital casi. Estaría jubilada, Nina, a buscar una beca. Hay que educarlos desde pequeños, a por la beca, mira, ese es nuestro gran objetivo. Comprar el plan, el ahorro y se gana la beca. Motivalos a que partimos, partimos y verá que ahí sí se ponen las pilas en el colegio. Es que inclusive este tema es hasta empresarial, hay hoy muchas entidades que becan los niños y que les dan becas estudiantiles, desde ya pueden comprar productos e invertir en este tipo de herramientas y al final, por ejemplo, esos niños serpí lo paga y todo ese tema, podrán tener un producto de eso y eso es un capital importante para esas familias. Entonces, eso es una alternativa ya inclusive empresarial bastante importante. La alcaldía de Medellín a través de Sapiencia tiene muchas alternativas, muchas becas, muchos programas para que aquí nadie se quede sin estudiar. Es más, resuelven incluso todas las excusas. No, es que listo, usted me da el cupo en la universidad pero no tengo para las fotocopias. Usted encuentra el programa que incluye las fotocopias gratis de la alcaldía de Medellín. ¿Eso no inhibe participar en uno de esos programas, tener este paquete? No. ¿No lo deja uno exento de que el hijo pueda aspirar a alguna de esas cosas? No, en lo absoluto. Si el niño por algún motivo le compraron el producto y como les mencionaba, fue serpí lo paga y quiere estudiar en los Andes y allá está becado, le entregan la plata. ¿Cómo se proyecta ese valor de las universidades? Es decir, si hoy AFI está valiendo 10, para dejar el ejemplo de los Andes que me tiene un poco angustiada, pongamos el de AFI que sigue siendo demasiado costoso. Costoso, ¿eso cómo se proyecta? O sea, si eso es ya, a mí me tocará, a Leo, ¿en cuánto le toca? A mí me tocará en 10 años. Sí, ya me toca un poco. Porque es que uno piensa que ahí está el ahorro, o sea, un paquete puede ser, no sé, voy a decir cualquier cifra, naturalidad. Hoy, 50 millones hoy, con eso aseguro la educación de mis hijos, que en esos 10 años, dirá uno, estará valiendo 120. ¿O cómo es la cosa? Hoy, por ejemplo, 50 millones, puedo poner un ejemplo económico. Para un bebé, pueden comprar con 50 millones una universidad más o menos de 13 millones, perdón, de 13 salarios mínimos, que equivale a 10 millones de pesos, 10 millones 600 semestrales. Y el producto está atado al valor del salario mínimo en el futuro. Entonces, a mí me entregan 13 salarios mínimos dentro de 17 años, con los 50 millones que pagué. Está hoy, estudia en EAFID en el futuro. O sea, no paga el precio de hoy, recibe al valor de mañana. Ni siquiera, mira que lo pagas más económico, porque si te vale 50, EAFID hoy no vale 50, vale 8, 9 o 10 millones de pesos. Y estás pagando entre 50 y 70 millones, dependiendo de la edad del bebé. Y en el futuro, te van a entregar 10 millones 700 para que subsidies esa universidad de ese momento, al valor de ese momento. ¿Un bebé es considerado bebé hasta qué edad? Pues yo digo, bebé, por ahí hasta los 12 años, más o menos, es una etapa como ideal de empezar. O sea, la mía tiene 4, necesito 100. ¿Quién me prestó 100 millones? O a consignar. Bueno, existen alternativas. La vaina es planear, juez madre, desde que uno decide realizar su proyecto de vida con hijos a bordo. Claro, la educación siempre, como decíamos, ocupa uno de los primeros lugares. Y existen estas opciones que le permiten a uno desde el comienzo planear, asegurarse y dejar de atragantarse como muchos, que quizás no tomamos medidas desde un comienzo para garantizar esa educación a largo plazo de los hijos. Que es una cosa costosísima, que no debería ser así, pero estamos en un país en el que desafortunadamente es en nuestro diario vivir. Y pues, bueno, hay opciones, afortunadamente. Ahí les queda la duda, sembrada. Ahí estuvimos pues como con los datos de Natalia, si la quieren contactar, para que ella los asesore más profundamente. Nati, ¿los puede repetir finalmente? Sí, mi correo es proyecta, se escribe con K, proyecta.nataliaa.gmail.com, y mi teléfono es 301-388-9669. 301-388-9669. Ya lo anotó. No, ya hice la proyección y ya la tengo, así con 50 feet, 80 los... Ahí está el teléfono, tómenle pantallazo y luego nos comparten. Le alcanza por un tutorial de YouTube. ¿Cuál es el tutorial de YouTube? Chao, chao. Chao, hasta mañana. Muy bien. Ay, no. Chao, chao. 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 Chao, chao.